Yo metería ahí a mi gata, metería muchos helados y metería besos de Zofi, gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Y Año Nuevo también! Por eso me estoy riendo mucho porque miren que un día me acordé que una amiga le dijo como insulto a otra vieja como, ¡ay, parece un filtro de Snapchat! ¡Muchas guapotas! ¡Su mercía que la voy a publicar un nuevo video! Entonces espero que les guste mucho, vayan y lo comentan y etiquetan a sus amigas quizás que se bailan todo. Se llama... ¡Esa! Como les estaba diciendo, vayan y etiquetan a sus amigas que se bailan todo, parce. ¡Uf! ¡Esa ni... ¡Ah! Es que este perro ya me da miedo, es que él me muerde. ¡Ay! Vayan y etiquetan a todo el mundo, si no al perro. Explotan. Nadie quiere que este perro explote, ¿cierto? Vayan a darle like. ¿Cómo fue ese capacho, cabrón? ¡Ay! ¡Ay, por el fondo! Marica, miren que chimba, hay un acondicionador de ajo y yo siempre quise oler a ajo. Un champú de cebolla. Y un champú de cebolla. Y yo siempre quise que mi pelo oliera a cebolla. Por si miren que yo nunca he entendido como que los champús... O sea, miren, es un champú de bebé y no sé por qué tiene un tigre. ¡El amarre! ¡Uh! Parche, acabo de subir una nueva foto. ¿Sí sabes? Sí, mi amor, te eres muy guapo. ¿Ve? ¿Ve? ¡Suscríbete, mamá!